... Escala en París, Aida Falau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional de France 24. Hoy hace Escala en París el chef de cocina colombiano afincado en Francia, Juan Arbeláez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, 30 años y ya ha abierto 5 restaurantes. Va a abrir un sexto dentro de muy poquito. Ha estado manejando también fogones de lugares tan prestigiosos como el del Hotel Maguiña Campos Elisios, que está nada más y nada menos que en el Triángulo de Oro de la capital francesa. Y todo empieza cuando, con apenas 18 años, sin contactos ni muchos medios, se planta en París. Y gracias a su insistencia, entra en una de las mejores escuelas de cocina del mundo, el Cordon Bleu. Cuéntenos cómo fue. Oírlo así me parece casi una historia de sueños inventada. Pero sí, la verdad, llegué a los 18 años y duré una semana intentando tocar las puertas del Cordon Bleu para explicarles mi historia. Un joven colombiano que no tenía todo el dinero posible para pagarse la escuela a la búsqueda de ayuda. Finalmente, después de una semana de insistir el sábado, logro tener un rendezvous, una cita con el director. Y me permite trabajar en la escuela para hacer el almuerzo para la gente que trabajaba ahí. Y aprender un poquito cómo se aprende en el deporte, cómo se aprende en la cocina, aprendí en el terreno. Y eso fue lo que me ayudó. O sea, aprendí observando porque lo que estaba haciendo era cocinar para los alumnos, para los profesores. Y lo que pasa es que al final del curso pasa algo inesperado, ¿no? Sí, la verdad, el hecho de trabajar y de hacer el almuerzo para la gente que trabajaba en la escuela creó como una relación con los chefs que era bastante próxima. Y un día, en uno de los exámenes finales, uno de los alumnos no se presenta y yo le pido a uno de los chefs si puedo pasar el examen en el puesto de él. El jurado, que es un jurado externo, pues da las notas al final. Y resulta que tuve el primer lugar, el primer puesto del examen final. Y uno de los jueces me pregunta qué quiero hacer al final. Yo siempre con la cabeza como de soñador que he tenido, le digo que mi sueño es trabajar en donde Pia Gagnère. Y el jurado y el chef saca el celular, saca el teléfono y llama a Pia Gagnère. Y una semana después está trabajando en las cocinas de Pia Gagnère y Balzac, Tres Estrellas, que era el tercer mejor restaurante del mundo en esa época. Justamente, ¿de dónde le viene la pasión por la cocina y por qué Gagnère? ¿Por qué le sale ese nombre? ¿Quiso siempre trabajar con él? La pasión por la cocina es algo que es familiar. Está anclado en mí desde hace mucho tiempo. Cuando yo era niño veía las reuniones familiares todos los fines de semana alrededor de la comida. Nosotros teníamos como una costumbre de estar como en la mesa en familia y ya estar pensando a cuál era la reunión familiar siguiente y qué íbamos a comer. Mi mamá y mi abuelo son dos cocineros empíricos geniales. Son dos personas que les fascina, que la cocina y la comida han sido siempre una pasión. Y yo pienso que logré cumplir un sueño, el sueño de ellos, un poquito logrando ser chef aquí en París. ¿Por qué Pia Gagnère? Porque siempre soñé con él. Es un tipo que ha siempre estado en la creatividad, una persona que no tiene reglas. Es un átomo libre, es un electrón libre. Es una persona que tiene hoy casi 70 años y todavía está a la punta de la creatividad. Siempre fui como... estuve en admiración de él y haber trabajado para él. Fue la experiencia más increíble que he vivido. ¿Cuándo da el paso y decide abrir su primer restaurante? Fue después de una experiencia de televisión, después de haber hecho Top Chef. Sentí que podía como exprimir, como expresar mi cocina. Quería buscarme, quería cocinar lo que tenía como en mis entrañas, en mis tripas. Quería explicar mi estilo de cocina y abrí mi primer restaurante en Boulogne, completamente escondido en un sitio que nadie hubiera... Que está a las afueras de París. Sí, a las afueras de París, que nadie hubiera podido imaginar que hubiera funcionado. Y me lancé sobre la aventura. Dos meses después se volvió el restaurante como ícono, el restaurante imagen de la ciudad donde había abierto, que se llamaba Boulogne. Hoy, cinco años después, es todavía un ícono y un restaurante muy importante de la ciudad. Justamente el episodio de haber participado en ese programa, en Top Chef, le proyectó, al menos mediáticamente. Yo no sé si esto supuso un antes y un después en su carrera como chef de cocinero. Yo pienso que en mi locura, Top Chef o sin Top Chef hubiera logrado, pero Top Chef me ahorró 10 años de trabajo. Yo pienso que Top Chef es como un trampolín de carrera, es un acelerador de partículas. Yo pienso que cuando uno tiene un poco de simpatía, que no se le sube a uno el ego a la cabeza y no se crece, sino que sabe que uno es cocinero y que lo de uno es cocinar y avanza, es una oportunidad que es mágica y me ayudó mucho en mi carrera. En alguna ocasión ha descrito la cocina que hace como French Can Can Salsa. Explíquenos, ¿qué cocina Juan Arbeláez? ¿En qué se inspira? ¿A qué sabe? ¿A qué huele el French Can Can Salsa? La cocina French Can Can Salsa fue algo que me salió en una entrevista, porque el French Can Can es un baile francés muy técnico, con mucha precisión. Necesitamos, cuando se baila el Can Can hay que ser milimetrado, cada movimiento tiene que ser perfecto, es la técnica a la francesa. Entonces yo aplico en mi cocina esa técnica a la francesa, esa parte milimetrada de la cocina y al mismo tiempo intento meterle un poco de picante, un poco de sabor, un poco de color, un poco de amargura, de dulzura, de acidez que tiene la salsa cuando nosotros bailamos, que es más sobre la inspiración, no es completamente técnico y todo preparado, bailamos salsa con la primera persona que nos llega enfrente e intentamos descubrir a la persona. Entonces es como una mezcla entre la tecnicidad del French Can 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 francés y de la inspiración y del picante de la salsa colombiana. Bueno, se atreve con todo, hasta con los sándwiches griegos, que ha sido premio Foodin 2018. Sí, el Foodin abrió un restaurante con, hace cuatro años comencé a hacer mi aceite de oliva en Grecia y las personas con las que hago ese aceite de oliva que se llama Calios, nos lanzamos sobre el proyecto de abrir un restaurante griego, un restaurante en la mitad de Saint-Touin, en el que uno entraba al restaurante y viajaba, un sitio de vacaciones, un sitio en el que no solamente vendemos platos, pero vendemos como un recuerdo, un viaje total. Y fui varias veces a Grecia y me acuerdo de ese pan hecho en casa, hecho con aceite de oliva, un pan que me volvió a mi loco, me fascinó e intenté volverlo a hacer aquí en París. Lancé esta pita, este sándwich griego hace un año y resulta que fuimos escogidos como el mejor sándwich griego de Francia por el Foodin. Y ha sido un honor para nosotros. Cuando uno está todo el día cocinando para los demás, en su trabajo, ¿qué cocina en casa? Me encanta ir al mercado, me encanta ir a descubrir nuevos productos, como cocino cosas inventivas y creativas casi todo el tiempo en mis restaurantes, me fascina comer simple en casa. Me encanta el famoso pule roti, que es el pollo rostizado, súper simple, con un poco de ajo al horno. Me encanta ese jugo que sale al final y cuando uno pone el pan en ese jugo es una experiencia bastante única. Me encantan las ensaladas, me encantan en periodo de tomates, unos tomates cortados simplemente con un poco de sal, un buen aceite de oliva, unas cebollitas rojas y un poco de flor de sal. Me gusta comer simple en casa. No nos complicamos tanto toda la semana para hacer recetas creativas y espectaculares para nuestros clientes. En casa me gusta la simplicidad. He leído, ahora que hablamos de productos, que hablaba de productos, he leído que uno de sus retos es que en su cocina se pueda ser autosuficiente, ¿no? En cuanto a abastecimiento de productos. ¿Cómo piensa hacerlo? Y es posible hacerlo en París. Sé que hay una tendencia de hacer sus huertos en los tejados de las casas y tal, pero no sé si esto da como para ser autosuficiente en una cocina profesional. Si hay una tendencia para ser completamente autosuficiente no se puede. En París no se puede. A mí me encantaría abrir un restaurante algún día en el que pongo en el plato lo que pesco, lo que cazo y lo que cultivo, pero no podría hacerlo en París, tendría que hacerlo a las afueras. Para ser completamente autosuficiente tendría que tener jardines, tres o cuatro jardines al exterior de París. Nosotros intentamos trabajar con productores que conocemos, notamos como Bruno Queron en el sur de Francia, que es una persona como nosotros que adora la tierra, adora el planeta y respeta todo producto que cultiva. Intentamos respetar y poner lo mejor de la tierra francesa hoy en nuestros platos. Podría hacerse, pero en París no se puede. Y no hay nada con una zanahoria que está verdaderamente tocando la tierra, porque es ahí donde está el sabor. El diario Le Monde le califica como el Omnichef, el diario Liberación de Hiperactivo. Tiene varios restaurantes, programas de televisión, ferias. Justamente ahora participa en el Taste of Paris, que se celebra en el Gran Palais de París. ¿Usted se reconoce en todos estos titulares de los diarios franceses? Cuando lo leo a voz alta y cuando oigo lo que Le Monde y Liberación y todos los periódicos dicen, me da la piel una gallina y es un poco complicado creerlo. Yo no me tomo en serio, la verdad, el éxito, lo que hemos logrado hoy. Para mí, nosotros no somos ni médicos, no salvamos vidas, no hacemos operaciones de corazón. Nosotros somos cocineros y a mí lo que me encanta es compartir. Cada cliente que llega a mi restaurante, intento tratarlo de la misma forma que trato a alguien cuando lo invito en casa. La verdad no me lo creo. Es completamente gigantesco. Es gigantesco y, como digo, me da la piel de gallina. Hoy no sé cómo agradecerle a mis equipos, porque si estamos hoy acá es gracias a mis equipos. No he sido y no he estado solo. Soy completamente hiperactivo, eso es cierto. Estoy en diferentes sitios. Me encantan los challenges, me encantan los proyectos. Y es eso lo que ha llevado a que tengamos tanto éxito hoy. Se me hace una locura total. Muchísimas gracias, Juan Arbeláez, por haber estado con nosotros en Radio Francia Internacional y en France 24. Muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir en rfimundo.com y en france24.com. ¡Gracias! ¡Gracias!